Argentina en Noticias La presidenta destacó el rol del Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Al hablar en la Cumbre de la Energía en Abu Dhabi, Cristina Fernández sostuvo que es el Estado que muchos creyeron desaparecido a partir del consenso de Washington, el que se hace cargo de todas las crisis que afectan al mundo. El rol del Estado, sobre todo en un momento en donde a partir del año 2008 se ha evidenciado muy claramente que los mercados no tienen respuestas suficientes, adecuadas y eficientes para solucionar los problemas de la economía, el Estado ha vuelto a tener un rol esencial y fundamental. Ese Estado que algunos creían desaparecido a partir de 1989 y del consenso de Washington, ese Estado que algunos sostenían era un estorbo dentro de la economía, es finalmente quien se está haciendo cargo de todas las crisis en todos los países del mundo. Ya se trate de terminar de fondear bancos, ya se trate de políticas contracíclicas como hemos aplicado en nuestro país para precisamente enfrentar la crisis económica. La cosecha de cebada alcanzó un récord histórico de 5 millones de toneladas. El Ministerio de Agricultura informó que la campaña 2012-2013 superó en un 33% a la anterior con casi 1.600.000 hectáreas de superficie. Este resultado se logró gracias a las políticas de fomento del Ministerio y aumentos en el precio internacional del cultivo, la ampliación de la superficie sembrada y la posibilidad de abrir nuevos mercados para los productores.